Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los mavos en la arena Una gatita que le guste el mambo con todos los mavos en la arena ¿Qué canción está haciendo falta? 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 suelta la coxia en 4 el bella cosi hoy te toca disque en el Hampton Inn quito pa ti si lo permites tu chin tengo muchas ferias mi mamá solta prende el blunt el estilo chacalón de México el reggaeton para coger tengo un don y condón te mando a operar al culo con el doc se factura gacho no me voy para el gabacho yo se que tuvieras pero me dan el soto bacho mira no me agacho pero tampoco me agacho mucho menos en el andro si vengo con los motos con el trompeo azul una perla negra con el polo quieres que te llene la carita de ella cool quieres que te grabe mientras te reviento el burro así talo bubur pum eso me parece cool reggaeton champan pa 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 reggaeton champan pa 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 ya no tengo problema si tu pima es hierba cobre la playa 2 para que saques mucha fiema que le pongo fuego que pones la leña y nunca se me fuma te recito un poema que bonitos ojos tienes por todos los datos pero no te molesta que estás el de mi siempre y ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tu mano entierre se le pone como quieras eso no me molesta introdúcela completa Rosa que enrico apreta podesa tu puta también tu princesa y si te soy honesta quiero que me chupes una fiesta arriba de la mesa santa clara princesa atraviesa la cabeza cuando ya la te quise a mi me gusta ver la tienda reggaeton champan pa 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 ¡Suscríbete al canal!